Allí en Oruro, el presidente Evo Morales asistió al acto de inauguración de un módulo educativo que lleva por nombre Cristo Salvador. Pero el presidente sugirió cambiarle de nombre a Tupac Catar y Salvador. Hermanas y hermanos, nuevamente, con esas palabras, estamos por inaugurado esta unidad educativa, El Salvador. ¿Cómo se llama? Cristo Salvador. Cristo Salvador. Ojalá pueden cambiar. Tupac Catar y Salvador sería mejor que Cristo Salvador. Tupac Catar y Salvador sería mejor que Cristo Salvador. Felicidades, muchas gracias. Que le doy una gran noche a unidad educativa. Que no es que Dios está atacando a Venezuela. Que está atacando a Venezuela es el imperio norteamericano. Si el imperio norteamericano nos ataca políticamente, económicamente, no es que Dios nos salve. No nos va a salvar Dios. El pueblo nos va a salvar, compañeras y compañeros. En la fuerza política, que Dios nos salve. Todos tenemos nuestras creencias, pero estamos convencidos. Si alguien nos dice que el cielo va a caer, ¿no? Del cielo solo cae la lluvia, no es que del cielo nos van a salvar, hermanas y hermanos.